Solos, tristes, dolidos, dañados, con lágrimas, débiles, inseguros. Todos alguna vez nos hemos sentido así, pero quizás es hora de cambiar eso por la felicidad. Sé que a veces cuesta seguir adelante, luchar, sonreír, afrontar las inseguridades, pero ¿qué sentido tendría la vida si no pudiéramos hacer realidad nuestros sueños? Gracias por ver el video. ¿Cuál es tu sueño? Piensa en él, piensa que lo cumples, imagina tu felicidad y tu sonrisa en ese momento. ¿En serio vas a dejar pasar tu sueño? Olvida todo lo que quiera hacerte daño, aléjate de las malas amistades que no te traen nada bueno a tu vida. Lucha, tú eres más fuerte que todas esas personas que te quieren ver mal. Demuéstrales que puedes cumplir tus sueños, que no te vas a rendir, que vas a luchar por ellos. Tu camino lo marcas tú, solo tienes que ver más allá de lo que no te deja ver, y darte cuenta que la vida es más bella para poder expresar al mundo lo feliz que eres. Es hora de que marques tu presente y esperes tu futuro. Levántate del suelo, por muy duro que haya sido la caída, y siempre mantente fuerte. ¡Gracias!